¿Qué es la Escuela Secundaria de Innovación? La Escuela Secundaria de Innovación es una escuela secundaria, en primer lugar, dentro del sistema educativo, en el cual estamos implementando todas las líneas de innovación educativa que llevaba adelante el Ministerio de Educación y la provincia a través de la Cámara de Representantes también, durante estos 15 años. Es decir, es una idea del ingeniero Carlos Rovira, que el año pasado en una charla que tuvimos me dice que sería muy bueno tener todo esto que estamos haciendo en innovación plasmado en una escuela, mostrando que es posible. Entonces, diseñamos esta escuela, que es una escuela secundaria, con 5 años, con 3 orientaciones, para chicos de, como cualquier otra secundaria, bachillerato orientado, con todas las líneas de innovación educativa que se desarrollaron en la provincia. Lo interesante de esto es que es una síntesis contextualizada de innovación y de trabajo misionero, digamos. No es una escuela que importamos de Finlandia o de Sinacur. Esta copiada, porque acá se han hecho, digamos, se han traído corrientes educativas de España, de Alemania, la escuela tal, y se ha copiado. Ahora, toda esta innovación, pero con un liderazgo desde la provincia de Misiones. Exactamente. Con características misioneras. Exactamente. Eso creo que es muy interesante, porque como hablábamos recién, nosotros en Misiones tenemos mucha gente capacitada, con mucho conocimiento, que ha investigado, que sabe, que aprende, que sigue aprendiendo. Y la verdad es que hay que juntarlos, hay que juntarlos y hay que trabajar con ellos para mejorar la educación. Entonces, lo que hicimos en esta escuela, sintetizamos lo que es metodología, por ejemplo, Flip Learning, a través de la plataforma de Ocurarí, lo que es toda la experiencia exitosísima de la escuela de robótica, que tiene un impacto nacional y mundial, también vamos a tener en la escuela, lo que es la ley de educación emocional, que es algo que en este momento nos está demandando a la sociedad, manejar las emociones en el aula, mejorar el ambiente de la escuela a través de la ley de educación emocional, que tampoco tiene ninguna provincia, y también plantear dentro del marco de la educación disruptiva, la ley de educación disruptiva, la posibilidad de implementar metodologías de aprendizaje dinámicos, entornos de aprendizaje que sean diferentes, la propia escuela en el ámbito físico va a ser diferente, no van a ser aulas con bancos mirando hacia adelante, sino espacios de conocimiento, que se van a transformar en una pequeña cueva o en un ámbito como un escenario, o en un lugar de estudio, en un lugar de investigación, para que lo que demande el conocimiento en ese momento se pueda producir de la mejor manera. Es decir, innovamos desde la metodología con la implementación de TIC, desde la circulación del conocimiento dentro de la escuela, es decir, con una nueva organización directiva y una nueva organización de los docentes, y también dentro del ámbito físico, lo que también es interesante, porque estamos cambiando la forma de la arquitectura del aprendizaje. Además de la tecnología, digamos, además del uso de la tecnología. Eso es lo disruptivo, es decir, la suma de todo ello es la educación disruptiva, es esto nuevo. Exactamente. Estamos nosotros planteando... A ver, nosotros nos tenemos que preguntar cómo va a ser el mundo dentro de 10, de 20, de 30 años, que es cuando estos chicos que están en la escuela se tengan que enfrentar al mundo. Tenemos que pensar con categorías del siglo pasado o pensar que nosotros, porque fuimos a una escuela de determinadas características, esa escuela es mejor. No, pero además, ¿cómo está siendo? Hoy ya hay una enorme cantidad de chicos de la primaria y del secundario que cuando no entienden algo, buscan un video y que le aparece un videíto explicativo, a veces de un colombiano, un español, explicando distintas materias, digamos. Exactamente. Eso que los chicos están usando hoy, con mucha enseñanza de otros países, la verdad es que ya lo estamos generando acá con la plataforma Waculari, y eso se va a traducir además en una escuela en particular para empezar. Exactamente. La idea justamente también es que la escuela sea una escuela posible, una escuela replicable y una escuela sustentable. ¿Eso qué significa? Que no sea un proyecto piloto que quede como una torre de cristal que todo el mundo lo mire desde afuera. Es una escuela abierta con un currículo escrito, de acuerdo a la normativa vigente, que pueda ser implementado en cualquier escuela secundaria de la provincia. Entonces, eso es lo que queremos, que esto se extienda como una mancha de conocimiento a toda la provincia, a otras escuelas. Entonces, arranca hoy esta escuela secundaria de innovación, pero la idea es que, digamos, el Estado impulsa a este primer paso y es que se vaya extendiendo a lo largo de la provincia. Por supuesto, porque creemos que realmente el diseño curricular que estamos planteando es una escuela que va a tener tres orientaciones. Orientación en informática con terminalidades en mecatrónica, inteligencia artificial y robótica, en agro y medio ambiente y en turismo sustentable. Es decir, va a ser una escuela secundaria que los chicos van a salir incluso con orientaciones que piensan en el futuro y también en el contexto propio, en las necesidades. Claro, que tienen mucho que ver con misiones. Exactamente. Por eso, yo creo que la innovación, y hablábamos recién, no es algo que uno pueda trasplantar de un lugar y diga, si hace esto no hay un manual, que diga hay que hacer esto y vamos a tener lo otro. Es decir, nosotros tenemos que conocer dónde estamos trabajando. Justamente, la vanguardia, abrirse a lo nuevo, que muchas veces se desconoce. Es bueno. Eso es, por eso te planteaba que nosotros tenemos la obligación, cuando estamos circunstancialmente como responsables de una política educativa, como sería en este momento, tenemos la obligación de pensar, no en el mes que viene o el año que viene, tenemos la obligación de pensar en 5, 10, 15, 50 años por delante. Y la plataforma Guacurari es donde, básicamente, esta plataforma es el aula. Explica un poquito lo que es el aula inversa para la gente que no lo sabe. Si el aula inversa o flip learning es un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que invierte la forma tradicional de transmisión del aprendizaje. Normalmente, digamos, en el aula tradicional, el docente explica el tema, un tema nuevo, por ejemplo, frente a los alumnos, después termina la explicación, alguna pregunta, termina la hora y se van a su casa con una tarea para hacerle. Dice, bueno, profundiza esto o lee un poco más o busca material. Lo que hace el flip es transferir esa parte de instrucción directa, de explicación de un tema, previo, a un momento previo a la clase, mediante un video producido por el docente, un video didáctico, de manera tal que el alumno cuando va a clase, al día siguiente, cuando tenga que ir, ya tiene el tema visto. O sea, el video no se ve como un episodio de los Simpsons, digamos, sino que se ve con una guía de trabajo que va tomando las dudas o las consultas que pueda tener. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al aula, todos los alumnos ya tienen una base mínima de conocimiento y pueden aprovechar la presencia del docente para sacarse las dudas y empezar a hacer aprendizaje más profundo, es decir, algún proyecto, algún trabajo en particular. Digamos, aprovechar las nuevas herramientas de la tecnología para ganar en calidad y en tiempo. Cosas que los antiguos docentes, muy preparados muchas veces, daban para hacer un trabajo práctico antes de dar la clase, que era hacer algunas preguntas. Hoy con toda la nueva tecnología es cada vez más profundizar ese camino. Claro, justamente, digamos, la práctica de ver un tema o hacer un trabajo previo a clase no es nueva, obviamente. Lo que pasa es que la tecnología nos permite sistematizarlo y planificarlo y ver que todo el año qué es lo que vamos a hacer en el espacio individual y en el espacio grupal. Y ganar tiempo. Y ganar tiempo. Justamente tiempo de calidad. Porque el mejor recurso que tiene la educación es el docente, indudablemente. Y cuanto más tiempo pasen los estudiantes junto con sus docentes en tareas significativas, no solamente escuchándolos, sino exprimiendo su conocimiento. Digamos, que los acompañe, que los guíe, que les diga, bueno, miren por acá, miren por ahí. Hay una situación que se da, que recuerdo que en un momento el gobernador Hugo Pasalacua lo dijo en un evento, que la escuela ya tiene que dejar de tener las paredes cerradas, tienen que ser porosas, porque la escuela se tiene que ampliar. Ya no puede ser más esa caja cerrada de conocimiento que dependía de que el docente abriera o no abriera ese conocimiento a los alumnos. Ahora el conocimiento circula de manera horizontal. Entonces ya el docente no puede arrogarse el conocimiento solamente como propio. Entonces lo que tiene que cambiar también es su posición de acompañamiento, de guía, de orientador. De orientador, porque, a ver, estamos en una sociedad en la cual los datos todos los días crecen exponencialmente. Entonces vos buscás en Google un tema y te salen 18 millones de resultados. Y te invita un docente orientando dónde buscar. Exactamente. A quién creerle. Exactamente, a quién creerle. Entonces eso es función del docente, ser un curador, digamos, de conocimiento, un seleccionador de conocimiento relevante. ¿Esto te sirve? Esto no. Y eso, en este momento, el único lugar donde se puede adquirir es en la escuela. Entonces la escuela tiene necesariamente que abrirse a esa... Y adaptarse a esta nueva realidad. Tal cual. Bueno, eso hoy, ese puntapié inicial se da hoy a las 5 de la tarde. Estimo que sí. ¿Sí? Aquí en Posadas. Sí, sí. Bueno, la plataforma Wakurari. Los mismos docentes y hasta los chicos, me dijo, están generando videos, están produciendo material. Sí, nosotros... Se produjo una situación muy interesante porque estamos notando que los propios estudiantes están pidiendo, los que ya han tenido la experiencia, grabar sus propios videos. Y nos dicen, mirá, la verdad es que nuestros compañeros, por ejemplo, el año pasado nos pasó una novela en la EP3, que tenían que rendir materias previas. Los compañeros les prepararon pequeños videitos sobre temas, claro, sobre temas particulares que cada uno dominaba y se los explicaba y se los pasaban por WhatsApp. Y realmente, eso es una revolución, eso es, digamos, en doctrinas hablaría del aprendizaje peer-to-peer, que es par-to-par, que tiene todo un desarrollo teórico, pero en la realidad es esa, que el estudiante, que sabe un poquito más, le dice al de al lado, que se va un poquito menos, y se lo explica de la manera que sabe que lo puede entender. Y eso ha producido un gran movimiento. Tuvimos el año pasado, vos sabés bien, un congreso en Iguazú con 1.650 participantes, y eso generó una, nos encontramos con mucha gente con necesidades de aprendizaje, de conocimiento, de sumarse a esta movida. Y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos docentes que están produciendo videos, alumnos que están produciendo videos y cada vez más escuelas interesadas en cambiar sus prácticas educativas. Bueno, y el plantel docente en general, en toda la provincia, ¿cómo está recibiendo esto? Yo la verdad que estoy muy, yo siempre digo, nosotros muchachos tenemos gente, muy bien formada, hasta ahora hemos tenido colaboración, acompañamiento, participación, sinceramente, muy conformes. Porque para ellos también es toda una innovación producir un video, por ejemplo. Sí, sí, pero vos sabés que nosotros creemos que el docente está formado. Sí. Está formado, no es necesario formarlo porque tiene su conocimiento. Está formado, sabe hablar, sabe actuar en público, digamos que es un público en el aula. Nosotros lo acompañamos, le mostramos, lo ayudamos y tratamos de estimular a la innovación. No obligamos a nadie porque nada obligatorio puede salir bien. Entonces, la forma es mostrar si esto mejora. Y después si van a decir, no, la verdad que soy un súper gran speaker y la verdad que mis clases son entretenidísimas y mis alumnos están recontentos, perfecto. Entonces, no vamos a ir a decir ahora a todo el mundo, deje de hablar y haga videos. Lo que decimos es que existen otras maneras de transmitir el conocimiento. Hay que preguntarse por un dato que es el que nos tiene que preocupar. En todo el país hay un 50% de abandono escolar en la secundaria. Yo acá en la provincia hemos bajado unos puntos en estos últimos años. Pero sigue siendo un número preocupante. Entonces, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Qué es lo que no está dando la escuela para que el 50% de los chicos se quiera ir? No es problema de los chicos. No, no, sin duda. De toda la comunidad educativa, digamos, analizar eso. Exactamente. Imagina esto que es muy innovador, que está arrancando con la plataforma Guacurari primero, con estas leyes, digamos, que acompañan una nueva visión de la educación y ahora con la escuela secundaria de innovación. Un modelo misionero, así como se han traído aquí corrientes españolas, alemanas, incluso de Finlandia, algún modelo misionero a futuro exportable a otras provincias o a otros lugares respecto de esto que estamos hablando. Yo creo que se puede hablar de un modelo misionero. Nosotros deliberadamente no lo estamos construyendo. Lo que sí creo que cuando uno ve en conjunto se da cuenta de que hay una manera diferente de hacer las cosas. De hecho, hay un postítulo en metodologías activas de aprendizaje que se escribió acá en la provincia el equipo de Plataforma Guacurari y lo tomó el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, del Ministerio de Educación de la Nación, y lo está dando para profesores de todo el país. Es un caso único en la historia del INET que un equipo jurisdiccional de una provincia genera un contenido propio y que se toma Nación y lo distribuye a toda la Argentina. En general, siempre es al revés. ¿Sobre qué temática? Es sobre flip learning y sobre metodologías activas de aprendizaje. Justamente sobre esto, ya el INET lo está poniendo en todas... Hay un curso de computaje, sí, en Foco ETP, y lo escribió el equipo de Plataforma Guacurari. Por eso te digo, tenemos gente muy capacitada, que tenemos producción académica. Bueno, el año pasado publicamos un libro, Flip Learning, una guía para dar una vuelta a tu clase, que lo escribimos junto con Sandra Bonetti, que también es el primer libro de Flip Learning en español no producido en España, en América Latina. Esto es todo producción académica y producción de trabajo de la provincia. Entonces, no buscamos que la creación adrede de un modelo. Se va dando porque estamos haciendo acciones que van confluyendo en esto. Es decir, la innovación como concepto no es solamente poner más computadoras o mejorar internet o cambiar los libros de texto por libros digitales, por ejemplo. La innovación es hacer muchas cosas diferentes a la vez y a distinta velocidad. Entonces, cuando hablás de innovación tenés que hablar, sí de las TIG, sí de la conexión a internet, sí de los dispositivos, pero también de la normativa, que te permita, por ejemplo, una elasticidad en el currículo, tenés que hablar de la supervisión, tenés que hablar de la formación docente, tenés que hablar de los espacios de aprendizaje, que sean espacios de aprendizaje que permitan, por ejemplo, si vos querés hacer una round table, que puedas sentarte en círculo y discutir. Tenés que hablar también de la evaluación, que la evaluación no sea solamente con un examen, sino que pueda ser una evaluación sumativa y, por ejemplo, una evaluación en proceso. Tenés que cambiar las metodologías. Es decir, la innovación son muchas cosas, son muchas cosas. Y eso, todo eso, todo ese caudal teórico y práctico y experiencial que venimos teniendo en la provincial, lo estamos volcando en esta escuela, que empezó, está funcionando, pasó el aviso, está abierta todavía la inscripción para chicos de primero y segundo año. Pueden ir a Sebastopol 3065, de 8 a 15, o si no, entrar a la página de Plataforma Guacurari, que es guacurari.misiones.gov.ar, donde tienen una inscripción online. Y pueden empezar, chicos, para primero y segundo año, está abierta todavía la inscripción. Hay algunos cupos todavía, así que hasta el viernes, al menos, hay posibilidad de inscribirse. No hay inconveniente de que empiecen un par de días más tarde, porque estamos empezando, vamos a tener una jornada extendida de 6 horas, no de 4 horas. ¿De qué hora a qué hora? ¿Es de 8? De 8 a 14 horas, en principio, es el horario escolar, exactamente. Pero, digamos, es una experiencia nueva, muy desafiante, muy estimulante, y sobre todo muy novedosa, porque realmente estamos saliendo a la cancha, digamos. Estamos mostrando que lo que soñamos, que lo que imaginamos para el futuro es posible hacerlo ahora, y podemos mejorar la calidad de los aprendizajes en la escuela secundaria.